jaja en tu safe y ya estamos en verano jajaja bueno por fin el puto blog que quedaste hace mucho tiempo porque ya en youtube está pasando cosas muy raras a ver os digo copyright y partner dos cosas porque mi canal se ha vuelto loco youtube se ha vuelto loco etc a ver digo os cuento mira me está mandando correo correo de notificaciones de copyright de vídeo de hace cuatro años con cuenta ahora está en mi cama si tan a gusto no sé qué y miro el correo mi correo mi mandeja de entrada y veo que tengo un correo de youtube otra vez dando por culo ponían reclamaciones derechos de autor no y ponía y digo pero esto que cojones claro y como subí un villager no sé cuántos cojones de lo que puede ser hostia de esta forma no tiene no tienen copyright la canción esa es decir las canciones que puse en el vídeo ese y miro y para mi sorpresa era un vídeo de hace tres años por ahí dios pero esto que polla pero aquí para él no fue solamente ese correo creo que me manda otro corto correr de los mismos de vídeos de hace años ya de hecho hay uno que hace por la calle así que cojones por una música de fondo que salió por ahí en el año 2009 por ahí no menos para no me le dio comida en ese momento y ahora después de 2009 a 2015 me manda el correo pues que conecta pasando en youtube de mierda mira es que vamos a jajaja no sé qué está pasando yo entonces está haciendo algunas cosas muy raras está mandando notificaciones de hace yo que sé cuánto tiempo ahora vamos a ver si a mí no me jodas que una canción salte ahora cuando te notaba que lo que pasa ahora por ejemplo otro importante el de que tiene entre mí pico pues yo me estoy grabando en un vídeo jugando altera con una gráfica que tenía antes de tener ésta para pasearla como se veía de puta madre y está perfectamente no salía ni copyright ni polla lo subí en su momento que mira lo enseño compartir pantalla lo de aquí 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 estamos a ver me voy aquí más chica es que no puede ser aquí a mí a mí a mí a mí este vídeo es que está bueno pongo un poco mi canal de punto mirad mi canal vamos a ver mirad si esto es surdo es que no tiene sentido a ver mira este de aquí ahora este pero con gráfica nueva ni vida que es forzata tata hace dos años dos dos putos años que subí el vídeo este que puede que puede ser yo que sé no me interesa lo mejor no si en verano no sé cuando y me salta el copyright ahora mira el correo papelera pero tengo aquí lo que tengo aquí en la puta vera youtube declaración de derechos de autor mira cuando mandaron 15 de julio el otro día es día hace dos días a ver mira mira lo dije hola tata de vino a dar el guante mirad el título de era y dije pero vamos a ver claro el título y coño si es el vídeo que subí con la gráfica antes de tener esta la ni vida que es forza 150 tibos de cuatro liga antes de la de móvil vosotros me tolomar chusmería entonces no es que no 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 es que te que está haciendo youtube que está pasando y luego otro era también de que conté el mi amigo que está por así el correo a ver este de 15 de julio luego no pago a ver que no lo ande a la mierda que es bien a la papelera 1 de junio de junio estamos en la papelera si hay aquí más a ver a esta por ahí altura de 1 a ver para que vean los gilipolles que son esta gente no se está lo tiré si lo guardé o la mierda no sé aquí no se está por aquí a ver a mí aquí está el otro mira youtube este otro el 8 de julio veré el vídeo ah el del parque de la guarnet cuidado eh mira de vida no sé que no sé cuánto para allí y para acá para tapar parque de la guarnet en 2010 pero vamos a ver en 2010 5 años del vídeo este que eso me fui yo a tomar por culo porque había una cosa mira os enseño el vídeo cuál es este veréis no hace 9 días hace 9 días mirad tu vídeo a ver voy a buscar por aquí no sé si es que es que como es tan antiguo para buscar un vídeo ahora de 2009 espérate de 2010 a ver es que bueno ahora bueno si lo veo aquí mirad lo que es veréis tú gente de polla a ver este no puede ser mirad este vídeo que lo subí en 2010 sin editar ahí sin polla porque fui a la guarnet me senté en un asiento que había allí para ver este espectáculo y parece ser que salía una música de una película no sé cojones y mira lo que sale pone composición musical pone ¿quién coño esta gente? mi hosti tu puta madre es que mi hosti ¿esto qué es? ¿estos quién son? es que ¿esos quién son? reglamantes espas ¿estos quién cojones son? que cada parte está andando por culo aquí en youtube es que me dan ganas de buscarlo a los gilipollas estos ¿quién son? ahora si tengo copyright antes no ya el vídeo subió este cinco años y ahora tiene copyright antes no tiene copyright a ver qué pasa pues no sé y ahora ¿qué pasa? como ha pasado tanto tiempo no me deja quitar la canción no me dan ganas de impugnar de decir aquí vamos a ver este ¿qué pasa? ¿que después de cinco años me ponen copyright de los cojones? pues no pues mirad lo que son raras este vídeo otro y también fue este el enemigo y creo que han sido de los cojones en estos días pero lo que no puede ser esto ¿qué es lo que está pasando con youtube? no sé no sé qué cojones a ver si otro por aquí estoy donde viene a ver joven aquí otro este fue el primero mira este el de cuando yo señor del anillo de año también de cataplá mira este 3 de julio acena declaraciones de derecho de auto aquí otro tonto perdido es que dije ¿pero qué es esto? este vídeo lo subí hace un montón de tiempo también el juego ese que es de online de señor del anillo se llama el otro que es gratis que puedo jugar que puedo acoger este demás mira veis la declaración a ver si es que sale espérate a ver este vídeo no es de ver ¿eh? ah ya bueno sí porque conseguí quitarle la canción pero bueno ese vídeo que digo que digo yo tiene pues sea de 2011 o así más o menos tengo 4 años o cosas así ah porque en este sí conseguí quitarle la canción por eso no sale esto vale bueno es más pero bueno aquí estaba lo conseguí quitar pero es que en los otros dos en el del Tera y en el del parque de la Warner no me deja quitarle la puta canción de mierda entonces ¿qué pasa? que me jodo pero bueno hay igual yo qué sé como yo no tengo que ir por dinero ni polla porque pero es que no por dinero ni mierda es que esto esta mierda de derechos de copyright de los cojones de derechos de contenidos contra cero pues no también para el canal creo que pasa y a mí no me joda que después de 4 años 5 te salte todo a ti vamos a ver esto lo suelen mandar esto lo suelen mandar cuando tú subes un video a youtube y a los minutos te lees youtube que la canción cuidado y te manda el correo pero eso es a los minutos o a la media o como mucho no a 5 años que te manden un correo de copyright pero vamos a ver qué pasa no por eso no no te he sentido así que así que así que youtube te estás pasando de listos ya qué pasa mira ojalá que venga un hacke y te hackee tu puto subidor entero de mierda es que ya estamos hartos es que vale que yo pues si yo hago un video hago lo del copyright y me salta la canción un momento me jodo si vale pero no ahora lo que ya está subido que no pasaba nada que me mandan los correos estúpidos pues no lo entiendo os vais a la mierda ya pues ya veis nos estamos cansando ya de este tema ya estúpido así que bueno a ver que os follen copyright y que os den mucho por culo a todos ahora otro tema a ver que también uuuh madre que me he hecho así tiene una lopita a ver bueno aparte que me he puesto la manicura mirad permanente mirad mirad que chulo jajaja aaaah bueno y de que estaba en verano y estoy en locaciones otro tema que es que es absurdo vamos a ver a mi me van a ser cosas rarísimas partner vamos a ver mirad mirad cuidado inventado mirad vamos a ver mmm ¿sabéis que tengo el partner con las chumas de estos ocuparte la pantalla a ver aquí está con estas chumas que sigue sin pagarme un duro vale ahí está puesto más yo no tengo nada uno no tengo nada y no tengo nada y es mentira y si hay me den dinero entonces que vas a me atar coño y dije vale herramientas pagos y leí por ahí que supuestamente como va a que paga el 15 de cada mes pues estamos 17 se pone si actualizas el método de pago el día 15 no sé qué no sé cuánto te ingresas una mierda nada ni un duro vale dije a tomar por culo ¿qué pasa? el 10-16 me puse con esta gente con esto con Frido pues se está leyendo aquí no sé cojones mira vamos a ver a ver tengo para estar bien con esto ¿qué es lo que pasa ahora? aquí yo no entiendo lo que está pasando me pongo con Frido manda el correo de que estoy aceptada también aquí mira espérate a ver aquí Frido en Parne a ver yo creo que no sé mira aquí no puedo voy el correo porque sale la otra seña yo a mí no sé no sé cuánto ha sido aceptado en Frido no sé no sé cuánto puse el paper puse todo y pone todo aceptado ¿ahora qué pasa? que tengo dos partners pero es que todavía aquí esto pasó el día 15 de julio que hoy 17 y y y y cago sus muertos ya que pasa no me sale todavía en mi panel de YouTube aquí mira voy a quitar esto a ver aquí mira gestor de vídeo y supuestamente en canal aquí ¿no? es donde te sale tu partner y todavía estoy con otra con otra gente aquí me tiene que salir ahora Frido Frido esto ¿no? ¿o cómo? vamos a ver el canal aceptado el paper aceptado el partner aceptado ¿por qué no me sale? ¿por qué no me sale? es que no entiendo a ver ¿qué está pasando en mi canal? está tonto está loco ¿qué cojones pasa? no entiendo nada no sé es que no me voy hola una puta es que no sé ¿qué está pasando? porque está todo bien a menos mira por ejemplo vamos a darle aquí espérate es decir esto es supuestamente el panel de control que tiene lo del Frido esto para meterte tú y mirar tus cosas ¿no? y mirar esto y mirar esto y pone ingresos ¿no? mira pone aceptado mira ¿ves? puse el paper y me sale esto no sé ¿por qué cojones me salen a mí que yo estoy con esta gente y por qué me salen aquí en YouTube que estoy con esto? no se me quita esto es decir no sé si a lo mejor a la semana ahí se va a quitar mira lo que pone yo le doy a esto y pone conexión establecida el 4 de noviembre es mentira es el 5 encima son gilipollas el 5 esta fecha está mal pero bueno 5 de noviembre no sé no sé estoy harta ya de mirar lo del partner ya 40 veces y estoy harta ya de actualizarlo a esto estoy harta ya de comer te voy a quitar los partners y todo y me voy a quedar con los de YouTube y ya está ¿para qué voy a estar que me voy a estar en esto? pues ya como esto pero no estoy más que habría esto y con el copyright que con el que con la que con los partners de estos gilipollas estúpidos supuestamente esto ahora esta gente la de Freedom pagan al final al final de mes no sé si me van a pagar lo que me voy a tener en los otros mira como me ha reído un montón vamos a ver como me cobren ay como me cobren como me pagan por los dos lados son gilipollas a lo mejor se puede tener dos partners o 3 o 4 o 5 o 6 porque vamos no lo sé eso todavía que yo creo que no se puede ¿no? yo creo que habrá un partner por canal digo yo o como no sé os imagináis que llega el 31 y me pagan los tontos de Freedom que todo lo que debe el otro no creo pero bueno me cago en los muertos de todo ya pues no sé la verdad que no sé qué está pasando con YouTube ah por cierto a ver lo de la cosa se cansa de la vida nueva que dice que me van a poner a ver he leído por ahí en foro y no sé qué y en noticias que quieren poner un YouTube Gaming un canal o digo un canal una plataforma que sea para gente que jugamos aparte del canal de YouTube no sé qué no sé qué van a hacer si van a hacer yo qué sé un que se que saca la misma cuenta y no pita su cristal no sé cómo lo van a hacer van a poner una plataforma para jugar para jugar vayó ahí vayó no se burra la boca para jugar bueno para jugar los que somos los que jugamos a cosas y a ver si ahí en esa puta plataforma de mierda no dan tanto coñazo con las putas canciones de juego ya es que ya estamos hartos de eso que juegue un copyright vamos a ver yo quiero cosas que no entiendo yo veo a YouTube jugando al chat por ejemplo que tiene más copyright porque las canciones que me vienen en el chat es decir es de la Wii U es de la Petition 4 y es de la Petition 3 son canciones y son las canciones de los cantantes para poder bailarla no les falta copyright suben 40 vídeos todos los días de eso con la canción que se escucha y no les falta copyright no lo entiendo a bailar a ver qué cojones pasa de hecho no lo he hecho eso porque me encanta ese juego me lo quiero comprar pero es que para qué para me saltar cada dos por tres lo del copyright es que pueden cerrar canales por eso por tantas notificaciones contigo con terceros vamos a ver no sé si es que Nintendo qué cojones además tiene no sé qué pasa que tienen el partner mío tienen convenio con Nintendo es que no sé una puta mierda de eso ay 10 no sé qué hacer Nintendo no sé qué hacer los otros no sé qué hacer pero bueno en fin estoy harto del tema este y ya caberadísima unos correos de hace ya 40 años no vale pues no ya está dicho lo del partner dicho lo de la esta y yo que sé que pasadlo bien este verano que comáis que bebáis que os vayáis a la playa que os folláis novio y no sé un montón de cosas que lo paséis muy bien como yo y ya está no sé qué decir más es que me van todos un rato así que son las 12 de la mañana y con este ocasión pues me dan dos a cenar pues bueno uff qué estrés de canal es ya es cuando es mejor es mejor cuando yo no prestaba atención y subía los vídeos ahí por por copia de seguridad y a la mía te le dan mucho por culo al canal sin polla es milagre que es lo que hacía yo en 2009 y en 2010 todo eso subís vídeos sin editarlo sin polla copia de seguridad ya está y ya está mira con foña mira con foña a la mierda de comida que os diga los partners y que os diga todos porque estamos ya hartos de eso youtube cada vez va a peor hace gilipolleces con tu gente que nosotros es que fíjate eso tienen cara ganan dinero con nosotros y míralo lo que hacen ojalá que te den tus servidores lo anónimo eso ala jajajaja 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 de la coja de la gentuza y lo sé creo que esta semana es un directo porque ya llevo mucho tiempo y un mes o más en la C1 y me está la gente en mi grupo este pidiéndome que la chuma esta pues bueno ya veré preguntándome aquí y que bueno os digo el resumen me va muy bien este verano en todo sentido estoy súper contenta y ya está y no sé es que ya que hice todos los temas porque ya tenía que ya que ya que ya que ya que ya quería quería contarlo lo de estas dos cosas lo de copyright y lo del partner y ya lo digo por fin ya hice el otro lo de espérate no a ver hice lo de no igual creo que no no subí lo final de copyright tampoco ni copyright lo del otro ya lo dicho estresad con el canal este ya jajajaja que mala suerte tengo para todo que mala suerte tengo para todo bueno vamos a poner una musiquilla aquí en casa de ese que un día le voy a poner espérate alguna música un temazo que me encanta ahora se toca copyright espérate este hit rollin's suicide aquí esperen feliz veneno gente joe joe jo jaja joe 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 ¡Ay!